Para evitar la propagación del virus, es imprescindible la colaboración de todas las personas. Recuerda que para acceder a locales de hostelería y restauración, debes registrarte en la web ocioresponsable.castillalamancha.es y obtener el código QR que te enviaremos a tu móvil. No te preocupes, tus datos serán almacenados de forma segura y el local no tendrá acceso a los mismos. Solo serán utilizados por las autoridades sanitarias en caso de que se detecte un contagio. No olvides que el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de distancia de seguridad son las mejores medidas para romper la cadena de contagios frente al coronavirus. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.